Soy José Alfaro, el abogado Rafael Gómez, él me está ayudando en un caso y estoy muy contento con él. Siempre que llamo recibo respuestas de sus secretarias. En sí, todos son grandes profesionales. Les recomiendo a cualquiera que necesite su ayuda profesional, acudan a él inmediatamente con toda confianza. No quedarán defraudados.